Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy un poco triste Bueno, muy triste porque mañana mi Danita se va a Corea No, no te vayas No te vayas Bueno, muchos pensaron que Danita es mi hija grande Casi, casi es mi hija Pero es mi sobrina Es mexicana, nació aquí, pero actualmente está viviendo en Corea Vino a visitarme en este vacaciones Pero ya se va mañana No, Danita, no Hoy vamos a hacer unas compras para despedir a Dana Cada vez que mi familia va a Corea Les mando unas comidas Puedo decir comidas Como tortillas, queso, sopitas, frijolitos, chilaquiles Algo así para que cuando extrañe el sabor de México Puedan preparar allá también Y como a Danita le encanta comida mexicana Hoy vamos a hacer unas compras Primero venimos aquí a comprar tortillas Hecho a mano Antes mandaba tortillas normales Que salen de la máquina Pero una vez que mandé de aquí Mi hermana se enamoró de estas tortillas Y siempre me piden que les mande de aquí Cuando mando las tortillas de aquí Primero separo uno por uno Después congelo Y ya se la mandó en su maleta Y como a Dana le encantan sopitas Ahorita vamos a ir a un súper Para comprar a los demás Vamos a despedir de Dana en este video Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Me falta dos kilos? ¿Dos kilos? Sí Esto me lo pasas Aquí estás Compramos dos kilos de tortillas ¿Con dos kilos está bien? Sí ¿O quieres más? ¿O te compro más? Ya estamos en Superama Para comprar unas cosas más Como sopitas, trijoles A ver qué le gusta más A ver qué le compramos más Quiero que lleves muchas cosas No, está muy pesado Esta es la sopa que le gusta Esta es la sopa que le gusta a Dana Siempre me decía que bolitas chiquitas Y yo les mandaba como estrellitas o letras Pero siempre me dijo que no Y no sabía, pero ya me dijo que es esta ¿Cuánto compraste? ¿De qué es acá? ¿Dana? 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 A ver qué querés ¿Dana con otros? ¿Dana con otros? ¿Dana con otros los? ¿Dana con otros? ¿Dana con otros? ¿Dana con otros? Ok Ok ¿Dana con otros? ¡Vaya con otros. ¡Vaya con crаться! ¿Dana con otros? Vamos a comprar estos frijoles Para que Dana pueda preparar los molletes en Corea estos chile aquiles a mi hermana le gustó la vez pasada que mandé y ahora vamos a comprar ¿qué más? algo mexicano qué rico se ve es muy mexicano pero a ver chile ¿qué es? es un huevo y aquí hay chile ¿cilla es un huevo? no, es un huevo y chile pero chile es un huevo ¿qué es? ¿quien tiene un huevo? ¿quien está bien? ¿quien está bien? sí, sí un huevo un huevo un huevo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Son tamales pero parece que no le gustó, mandé con mi mamá pero me dijo que no sentía como el sabor original de tamales los chiquitos aquí disfrutando con marucha una amiga come una lata completa con marucha jalapeño creo que ya fue todo vamos a ir a pagar bueno con eso es todo ya fue todo de las compras nada más solo me falta comprar los quesos que les encanta el queso ojaca pero como en el sams no me deja grabar ya sería todo vamos a ir a empacar a congelar las cosas nos vemos en casa adiós ya tengo los dos kilos de tortillas frías tengo que separar uno por uno antes de congelar para que cuando esté mi hermana en corea con las tortillas sea más fácil de separar si no se puede romper a la mitad así separamos uno por uno ya limpie mis manos para que al descongelada ya en corea para que no se rompa a la mitad este paso es muy importante con todo el amor lo hago mejor de esta parte pegando a un poco la te fal slide 4 kilos esta en la casa nos vamos a llevar a el congelador ya estamos empezando a empacar y mi mamá le dio este álbum me dio permiso de mostrar su foto de un año sí está nevando en korea y se ve más feliz dana que porque aquí está haciendo mucho calor y allá está nevando me dijo que llegando van a jugar guerra de nieve de volar de nieve m'execo a wall que z o cool coey 언제 or goya 12 avadale que sí 17살 tarde o 5 sarà 8 o 5 desigamos y par xy op xy op xy op xy op xy op xycede ja ora como sif korea se trata malta malta engo me que suwa e nueva me missou no no nosło viele de ok 10 a grupo de mailbox oma oma formal estando Vamos a comprar un regalo para su mamá, esta ropa para mi hermana, porque está haciendo mucho frío. ¿Por qué se llama? Es que se llama, ¿no? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy en México? 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 La mañana mells para que suba un poco a ese paso. Un poco. Vamos a mostrarle lo que hizo mientras que estuvo aquí. ¿Evet? Fijálo? Vuelme aquí. ¿No? ¡Wow! ¿Hoy ya terminó? Sí. ¡Excelente! Formar una dirección en Twitter para trabajar. ¡T innovamos! ¡Wow! ¡N хороший el Lemeden desde allí! ¿Estás preparada para regresar a Corea? Sí. ¿Sí? ¡Vamos, chicas! No tan lista para despedir a Dana, pero vamos. Un buen día y pa'l. Es un poco de flamenco. En этого estamos en el un de frate en el barrio. ¿Qué es? ¡Claro! ¡Claro! ¿Lo tenemos que ver? ¡Oh, gracias! ¿Estamos gekommen a ver en España? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!